El seguimiento al proceso de la matrícula está siendo efectiva en el Tecnológico Alcides Miranda Fitoria de Boaco. Hasta la fecha, mil estudiantes están esperando que ya sea el primer día de clase. Es muy importante aprender técnicos en los que en el futuro nos van a ayudar en una carrera ya universitaria. La educación que dan aquí, la verdad, es muy importante porque nos enseña a avanzar en cosas que tal vez no sabíamos. Parte de las ofertas es el técnico general de fabricación de productos de madera. Tenemos la elaboración de productos en tela, corte y confección, soldadura y mecánica que ya está llena. Esta carrera de mecánica tiene cosas muy interesantes y es que tenemos protagonistas mujeres. Y también vamos a tener protagonistas mujeres y tenemos una matriculada en elaboración de productos en madera, que eso no lo habíamos tenido en otras ocasiones. Las instalaciones de este centro educativo prestan las condiciones para formar a los futuros técnicos. Para garantizar el aprendizaje solamente se necesita que el protagonista se presente al centro. Si el protagonista viene de fuera, se le garantiza el internado, se le garantizan los tres tiempos de alimentación, se le garantiza la dormida y todos los materiales. Aquí no tiene que gastar absolutamente nada, solamente tiene que tener disponibilidad de aprendizaje. Cabe mencionar que el modelo de enseñanza es 70% práctico y totalmente gratuito. Desde Buaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.